¡Ey! Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en la revancha del bingo de los suscriptores. Ya hemos vuelto al torreón de hierro. Esta vez, como veis aquí, la hoguera está apagadísima y no pienso encenderla, o por lo menos intento que mi mente recuerde que no puedo encenderla porque lo hago de forma inconsciente. Y bueno, pues eso, me ha dado bastante prisa, me he viciado un poquito para que sea lo antes posible poder volver con el bingo, porque ya sé que lo estáis esperando y no quería hacerlo esperar mucho. Y bueno, básicamente vamos a hacer un repasito. Acabo de llegar ahora mismo, acabo de cargar al jefe anterior, a mí tala no sé qué. Como veis tengo cero pociones, las curaciones aún tengo tres y gemas de vida compré bastantes a la tienda del Bosque de los Gigantes, que cuando se vuelve a Mayula te vende infinitas. Le compré bastantes para asegurarme. También le compré este garrote, que al parecer escala A con fuerza y como con mi personaje estoy yendo a fuerza, aparte de inteligencia porque me obliga, y a vida un poco. De momento la inteligencia no la he subido tanto como fuerza, pero porque fuerza me viene mejor para el bingo. Pero tarde o temprano tendré que subir la inteligencia hasta llegar a 36, ¿vale? De momento tengo 16 de vida, como veis, 25 de fuerza y 17 de inteligencia. Y la de exteridad me la subí del 5 al 12 porque en algunas armas te requiere de exteridad y un poquito, aunque luego vayan a fuerza. Así que bueno, pues me subo de exteridad y así lo tengo ya arreglado. Por ejemplo, no sé si el garrote requerirá de eso. ¿Qué requiere el garrote? Mira, requiere 3 de exteridad. Bueno, el garrote podría haberlo usado. Pero bueno, quién sabe. Por ejemplo, esta ya requiere 7 y tenía 5, por poner un ejemplo, ¿sabéis? Por eso os digo, a mí siempre es mejor subirse un poquito la exteridad. Yo me la suelo subir entre 12 y 16. Esta vez la dejaré a 12 porque es un bingo y no la quiero subir tanto. Pero bueno, eso. Estoy con el garrote y aparte también tengo la maza de siempre y la esta de siempre. Siempre me cogí la misma clase y tengo el arco de siempre también y tengo unas flechas de hierro para hacer lo del jefe y unas cuantas de madera, como valen baratas. Poco más. La verdad es que tenemos básicamente lo mismo que antes, más o menos, solo que en vez de estar usando la cabeza del caballero de Heide, estamos usando el garrote este. Y lo demás, yo creo que es igual, ¿no? Incluso tengo 4 pociones, 4 frascos de estos cuando los recargo, es decir, cuando me muero. Y tengo que comentaros una cosa antes de pensar, ¿vale? He encendido la hoguera del tutorial, pero esto lo he hecho básicamente para asegurar que el bingo sale bien, ¿vale? Es decir, si yo ahora mismo sin querer enciendo una hoguera, como me pasó en el bingo anterior, pues lo único que hago es me teletransporto al tutorial y ya siempre reapareceré en el tutorial de nuevo. Así que realmente, si cometo ese error de inconscientemente encender una hoguera, igualmente yo me teletransporto al tutorial y vengo andando, como siempre. Y aparte, al haberme teletransportado al tutorial, ya reaparecería siempre la del tutorial la próxima vez que muera. O sea, es un seguro para que el bingo salga bien. Así que bueno, cuando muera, si veis que no reaparezco en el altar, aparezco en la hoguera del altar, que es dos pasos más para adelante, tardas 30 segundos en llegar. O sea, que no es que haya ganado nada con ello ni nada, así que bueno. Vamos a empezar la fase, me dejo de rollo ya, que supongo que querréis verme aquí morir. El carrete lo tengo bastante gastado, pero bueno, de momento voy a seguir utilizándolo, ¿por qué no? Vamos a acercarnos poquito a poco para que solo venga uno de los enemigos, porque aquí hay dos, ¿vale? Aquí nos acercamos poco a poco, porque como nos vengan los dos, nos van a reventar. ¿Vale? Le esquivamos ahí, le damos. Venga, lo mato, bien, perfecto. Venga, siguiente, este de aquí. Vale, a ver, tenemos que esquivarle. El primer ataque es un poco difícil de esquivar, como veis. Pero bueno. Aquí le matamos. La puerta, como veis, está cerrada, para que veáis que es la primera vez que llego y todo. Si es que acabo de llegar, básicamente. Voy a traer con flechas a este. A este de aquí. Hay dos personas ahí y yo quiero lucharlos de uno en uno, por eso le tiro un flechazo y así él se viene aquí. Esa es la tactiquita. Bueno, a ver, vamos a darle... ¡Ay! ¿Qué me da? Voy a tener que esquivar otro. Vale, perfecto. Ahora sí puedo darle. Toma, toma y toma. El garrote está en las últimas. Voy a usar la maza, yo creo, un ratito. Meten igual, más o menos. Creo que el garrote mete 10 o algo así más. Un poquito más. Voy a cargarme a esto y luego voy a ir a la tienda porque en la tienda hay un objeto que me interesa comprarle. Que es la rama nataño fragrante. Que me va a hacer falta para otro objetivo más tarde. No por el torreón ni nada, pero para otro de los objetivos que tenemos que hacer. Tendremos que usar... Despetrificar a la tía esta, a la que te da... Que te mejora la llama de piromante. Y aparte es que esa tía hace falta para eso. Para mejorar la llama de piromante a más 3. Bueno, como digo, este tiene... Este viene de una de esas. Comprar objeto, ¿vale? Aquí. Aquí la tenemos, así que vamos a comprársela. Y a ver, algo interesante que comprar aquí. Esto de reparación. Lo de reparación viene muy bien ya que no puedo... Ya sabéis, ¿no? No puedo usar otra cosa y... Poco más. Ya no puedo comprar mucho más. Interesante. Podría comprar de esto, pero realmente... Yo creo que no me viene. Mira, voy a comprar... Es que no, es que valen mucho. No, voy a dejarlo. Aunque realmente luego... Cuando termine aquí o me suicido o algo, porque... Si no, tendría que volver andando y perdería todas las almas igualmente. Ya veré lo que hago. A lo mejor intento volver andando, aunque no creo que lo consiga. Voy a equiparme las gemas en vez de las pociones, porque como... Pociones no tengo, se me han gastado. A ver. Venga, vamos. Fight. Ah, toma. Pilla. Perfecto. Sí, mira, ¿veis? Meten lo mismo. Los mato. De dos golpes los dejo a un toquecito de nada, como con el agarrote. Meten básicamente lo mismo. Agarrote creo que es eso, que mete un poco más. Y como escala A en fuerza, según lo vaya mejorando, pues supongo que va a ser mejor que la maza. Por eso... Ahí va. Hostia, chaval. Hostia, chaval. Me tengo que ir corriendo. Retirada, gente. Retirada estratégica. Quiero ver por dónde va el que me... Vale, no me sigue. Sí, 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 sí. Vale, vale. Ya podemos... Ya no vuelvo más. No, no, venga aquí. Ven aquí. Lucha, cabrón. Oye, oye. Ay, chaval, aquí están los dos. No, 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 no. Flechas no, ¿eh? ¿Este viene? Este sí viene. Vale, vale, vale. Pues luchamos con este. Mierda. No pasa nada, no pasa nada. ¿Vale? Vamos a tomarnos... Bueno, no, ya lo he tomado. Ya da igual. No quería tomármela. Quería en realidad usar una curación que... La curación se recarga al morir y las... Estas las pierdo para siempre. Eh, ¿hola? Hola, ¿qué tal? Muérete. Un backstab lecho, lord. Vamos a la toma, por culo. No era necesario el backstab, pero bueno. El que me ha atacado es el que estaba aquí siempre, ¿no? Qué cabrón. Bueno, vamos a... ¿Qué del objeto este que ha soltado? A ver, aquí arriba a la derecha hay un toca pelotas. Créeme, es muy toca pelotas, créeme. Pero yo lo que hago es... Recuardarme de sus flechas con las columnas estas siempre. ¿Lo veis? Está ahí ahora mismo. Yo me recuerdo así. Y lo que hago es, pues, luchar en las columnas contra el enemigo. Un poco complicado. Porque al esquivar al enemigo y tal te puedes salir y te puedes dar un flechazo y te puedes joder porque te hace retroceder y te mata el enemigo que está luchando. Pero, bueno. Yo siempre lo hago así, la verdad. Venga. Ahora hago así un poco para adelante. Me esquivo para atrás. Bueno, intento esquivar, mejor dicho, ¿vale? Porque lo que esquiva, esquiva no lo he conseguido. Ahora me pongo aquí otra vez. Que no quiero que nos dé un flechazo. El capullo ese. Ahora vamos a ir corriendo para adelante. Vamos a bajar por las escaleras para luego subir. Para cargarnos a ese arquero de ahí arriba que estáis viendo. Porque... Si no, mientras activo la palanca me van a dar dos arqueros a la vez y eso, creedme, duele un huevo. No os lo recomiendo. Tómalo aquí esto. Yo no sé qué es lo que hay ahí al fondo. Ni lo voy a coger, de hecho. No quiero que me den un flechazo mientras lo cojo. Lo que vamos a hacer ahora es subir y cargarnos al que os he dicho. Este de aquí. Que encima está en el borde, creo. Así que incluso podemos tirarlo a lo mejor. ¡Fuera, anda! Bueno, no lo tiramos, pero lo matamos. Que bien, hace lo mismo. Y cogemos de paso esto que no me acuerdo que tiene, la verdad. Pero bueno. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Anillo de vida más uno, es verdad, es verdad. Vale. Ahora, aquí vamos a bajar, pero vamos a subir de nuevo, ¿vale? Porque quiero luchar con este tío sin que me estorbe de las flechas. Por eso subimos por aquí. E intentamos ponernos en un sitio que no nos dé. En el que hemos luchado. En el mismo sitio con el que hemos luchado antes. Ponemos aquí. Aquí vamos un poco para atrás. Y ahora, por delante. Pin, pan y pum. Y ahora, cuidadito, que no nos dé la flecha. Vale. Ahora ya aquí lo que hago es... Me tiro a esta columna. Espero que tire una flecha, el capullo este. Y ahora, corre, corre, corre. Le hago la palanca y creo que me da tiempo. Sí, sí me da tiempo. ¿Me va a dar esa flecha? No, ¿verdad? Perfecto. Vale. Ok. Tenemos que invocar a Lucatel. Una vez hayamos hecho eso, hemos simplemente copi... Uy, chaval, eso nunca se me da. Hemos cumplido el objetivo una vez hayamos hecho eso. ¿Vale, gente? Así que... Después de cargarme a este enemigo, voy a ir corriendo. Voy a invocar a Lucatel y ya... No sé, intentar sobrevivir. Aunque no creo que lo consiga, ¿vale? Porque... Bueno, ya lo veremos. Ya lo vemos. Primero es invocar a Lucatel. Y luego intentar matar al tío. El jefe no lo voy a hacer. Porque no tengo que avanzar más por aquí en el bingo. Y nosotros lo que vamos a hacer es el bingo. No otra cosa, ¿no? Pues ya está. Vale. A este le traemos porque aquí está la columna y no nos da el tío de allí, como veis. Oh, oh. He hecho una cosa mal. Estaba cambiándome de arma. Y me ha pillado Infraganti. Vale. Da igual, hemos matado al tío sin problema. Vamos a usar curación. Vale. Ahora tengo que hacerme humano aquí. Tengo bastante humanidades. Es... Lo que hice fue lo mismo que hice en el otro capítulo. Que fue matar a las guardianas de fuego. Estas que hay al principio del altar encantado. A las viejas. Porque una te da 8 o 6. Y otra 3 o algo así. Ya es una barbaridad, básicamente. Y luego por las que hay yo cogiendo mientras venía aquí. Igual que en el... Igual que en los vídeos que habéis visto. Esto da igual, básicamente. Vale. Vamos a correr. Si no me equivoco, Lucatiel tiene que estar justo enfrente. Vale. Este es un guiri, ¿no? No, esta era Lucatiel. Esta era Lucatiel. Vale, ya he cumplido el objetivo. Ahora vamos a intentar sobrevivir al menos. Vale, aquí tengo que tener cuidado. Vale. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Te va a caer. Hostia, chaval. Lo que me ha quitado. Vale, perfecto. Aquí está Lucatiel con nosotros. Voy a curarme otra vez. Vale, el objetivo de Lucatiel cumplido. Lo voy a marcar en el ordenador en rojo. Que lo tengo aquí al ladito. Lucatiel. Aquí está. Lo voy a marcar en rojo. Eso significa que ya lo he hecho. Y ahora... Es que intentar en este yo no... No lo veo, ¿eh? Gente, no lo veo. ¿Lo intentamos? Por los lolas. Vamos a intentarlo. Vamos a... Mira, mira que para esto voy a... Voy a usar polvo de reparación. Tengo tres. Mira que bien. ¿Cómo se me ha quedado el arma? Suficiente, porque voy a morir. Vamos a entrar ahí con dos huevos. Esto no hay que hacerlo, pero oye. Lo hago, si muero bien. Y si lo hago, pues después ya vuelvo para atrás. Y ya está. Si él le quito. Mirad lo que le quito. Es que estoy muy bajo de nivel como para venir a hacer esto. Pero bueno, quién sabe. A lo mejor con Lucatiel lo consigo y todo. Vale. ¿Va a hacer la explosión? Sí, que se va a hacerla. Vale, ahora le vamos a darle. Pimpan. Lucatiel pega más que yo. Fijaros si voy bajo de nivel que Lucatiel pega más que yo. Un poco humillante. Pero cierto, gente. Cierto. Ey, tranquilito. Uy, Dios mío. Qué miedo. Vale, va por Lucatiel. Va a hacer la explosión. No, no va a hacerla. Cuando lo cojo con una mano no la va a hacer. Hola, ¿qué tal? No, 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 no. Amigos. Amigos, amigos, amigos. Vamos puto amigos, joder. Vale. Voy a echarme una de estas. ¿Qué va a hacer? Ah, mierda. Se hace el harakiri, como le llamo yo. Que es que se atraviesa con la espada y ahora la tiene de fuego y mete un huevo. Así que ahora cuidado. Ahora me va a enfocar a mí, ¿vale? He esquivado mal eso. Muy, muy mal, de hecho. Vale, ahora que está enfocándola... Creo que está enfocándola, ¿verdad? Sí. Vamos a curarnos nosotros. Lucatiel aún tiene mucha vida, ¿eh? Así que podemos dejarla un ratito que se divierta con el jefe. Aunque no se está divirtiendo, ¿eh? Voy a intentar ayudarla. Con cuidado de que... Porque si me enfoca a mí, me destroza. Quiero ayudarla, pero eso, que me enfoque a ella, no a mí. Ay, Dios mío, la que le está dando a Lucatiel ahora. En serio, pero una somanta de palos. ¿Va a hacer la explosión? No, no la va a hacer. Perfecto. Va por Lucatiel de nuevo. Dios mío, la Lucatiel como tanquea, ¿eh? No, 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 no. Eso me da... Como haga la explosión, estoy jodido. Ay, Dios mío. Es capaz de puto milagro. Voy a echarme dos de estas. ¿Vale? Ya veis que este jefe no está hecho para que lo haga yo tan pronto. Pero bueno. La Lucatiel es que pega, ¿eh? La cabrona. No veáis. La Lucatiel pega mucho más que yo. ¡Ay, Dios mío! Muy mal, ¿eh? Muy mal lo he hecho yo ahí. Venga, otra de estas. Lucatiel ahí, la pobre, va a morir dentro de poco. Oh, 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 me he emocionado demasiado. ¡Me va a matar aquí! ¡Me mata, tío! Cuando le quedaba nada. Me mata porque he hecho tres ataques en vez de dos. Este juego no para de enseñarte una y otra vez que... Que la avaricia rompe el saco. Ahí... Le veía con poca vida y digo, voy a intentar darle tres ataques para matarlo antes posible y... Pues eso, la avaricia. Aquí hay que ser paciente. Y yo no lo he sido. Bueno, como veis, esto es lo que os digo. En vez de aparecer ahí atrás, que son 20-30 segundos corriendo hasta aquí. Pues aparezco aquí, pero todo lo hago porque... Para asegurar que el bingo no vuelva a salir mal y entonces nunca os vaya a quedar sin bingo. Si os quedáis sin bingo es porque ya básicamente es porque me rinda yo. Pero no creo que me rinda, yo quiero hacerlo, yo creo que puedo hacerlo. Así que nada, aquí como siempre es un modo muy corto. Corto hasta ir al siguiente sitio. Aunque realmente me voy a cortar ahora que lo pienso. Porque... Ya he hecho lo que tenía que hacer allí en el torreón. Y... Y eso, pues básicamente ahora ya no tengo que ir al torreón. Tengo que coger un nuevo camino. Bueno, aparte de eso, aparte de que tengo que coger un nuevo camino, también tengo que comprar las tres escaleras de Mayula. Que son carillas, así que voy a tener que farmear. Farmear almas en un sitio cercano porque... ¿Cómo digo? Porque... Si me voy a un sitio lejano, como por ejemplo en el torreón de hierro tenía 27.000 almas. Pero andando es muy difícil llegar vivo. Pues entonces... No mola. Yo creo que me... Que abriré de nuevo el camino hacia la torre de la llama de Heide. Y ahí farmearé gigantes. A lo mejor incluso ayuda a algún Guiri. Para farmear un poco más rápido, ya veré. Y... Cuando tenga para todas las escaleras, pues vuelvo. Yo creo que aquí... Cortaré. Primero os voy a enseñar los precios. Bueno, aprende el gesto ya que estamos, oye. Montar escalera. Hay tres. Y una vale 12.000, ¿no? Sí. 12.000, 3.500 y 5.000. Es decir, 12.000 más 4.000. Que son 16.000. Vale, necesito reunir 16.000 almas. Eso son... Yo creo que ayudando a los Guiris dos o tres veces. Contra Lornestein o algo de esto ya lo tendría. Sí. Aunque pueda hacer un atajito que es... Usar las almas de los jefes, claro. Entonces no tengo que cortar ni nada. Mira qué bien nos van a venir ahora, ¿veis? Nos van a venir. Genial. 6.000 da esta. Y con que esta de 6.000 y a otra 6.000 ya lo tengo. Y si da 10.000 sería... Ah, qué pena. Vale, tengo 12.000. Vale, pues sí, usemos esto también. Vale, y 10.000. Ah, tenía que regresar esta y así no gastaba la otra. Bueno. Ahora lo gasto en niveles lo que sobre. Que tampoco creo que sean muchos. Montar escalera. A ver. Primero compramos la de 500. Ahora. Quitamos la cinematográfica. No quiero ver cómo un tío pone una escalera. No es nada espectacular. Montamos escalera de nuevo. Esta vez la de 3.500. Cortamos cinematográfica de nuevo. Y pues la última ya. Montar escalera de 12.000. Perfecto. Voy a poner en rojo el objetivo de las 3 escaleras. Vale, ya lo he puesto. Así que bueno, quitamos ya cinematográfica. Vale, sí, lo que tú digas, tío. Lo que tú digas. A ver qué tiene ya por curiosidad. Vale. Voy a estornudar, así que ya silencia. Bueno, vale, ya está. Al final, bueno. Vale, ahora tengo que ver los objetivitos del orden a un momento. Para saber qué camino voy a coger ahora. Aunque creo que lo tengo claro. Nos queda obtener Hash. Que está después de los... Del triple jefe de la fortaleza perdida. Que ese es el camino que probablemente vaya ahora. Ya que lo tengo muy cerca. Luego obtener el casco de Bengal. Que eso es por las ruinas sombrías y todo esto. La otra y sin diligencia. Mejorar la llama de piromancia más 3. Que para eso tendré que coger 3 semillas de fuego. Que bueno. Eso es simplemente recordar dónde están. Sé dónde hay una ahora mismo, por ejemplo. Donde está el tío... Donde tengo que conseguir el casco de Bengal. También detrás de él hay una de las semillas de fuego. Las otras 2 ahora mismo, pues no sé. Hay muchas más, ¿vale? No solo hay 3. Pero bueno. Luego, nunca hacer tirar una hoguera. Que estamos en ello. Y obtener el Dark Scorpion Stinger. Que nunca me acuerdo de la traducción a español. Pero eso está después de... De los bosques sombríos. Después del jefe. Cuando empiezas en Puertas de Parros. Antes de llegar a la primera hoguera. Está a la derecha. Así que bueno. Yo creo que está claro que vamos a ir a... Por el triple jefe de... De la fortaleza perdida. Y allí, pues... ¿Cómo te digo? Pues eso. Después de cargárnoslo, cogemos Hash. Así que bueno. Vamos a ir tirándole ya. Ya iba a ir a la hoguera otra vez, sí. Si es que... Y conscientemente siempre voy a la hoguera. Ahora tengo poción y todo porque me he muerto. Así que... Genial, vamos. Es por... A ver si me hago una idea... Ah, vale, sí. Es por... Tenemos que ir al bosque de los gigantes. Donde estaba el perseguidor. Que como recordáis, nos lo cargamos. Así que yo también me lo he cargado ya cuando he repetido el bingo. Y eso. Y bueno, a ver. Espero que no se alargue el vídeo mucho. Van 23 minutos de momento. Si vamos directos hacia el jefe a los splitlin... No... No debería alargarse mucho. Y si me lo hago en la primera, pues... Entonces sí que no se alarga. Si tardo más, pues ya sí se alargará. Pero bueno. Eh... Vamos a curarnos aquí con curación. Ajá. Vale. Pondremos esta cosa de nuevo. Vale. Vamos por aquí. Ya os digo, aquí para llegar al jefe se puede llegar muy rápido. Ahí va. Que me ha dado. Toma. Esto resiste ya más, como veis. Hostia, hostia, chabón. Están dando... No le hago el retroceder con todos los ataques. Por lo que acabo de darme cuenta, básicamente. Porque ahí le estaba atacando y él me ha atacado. Así que tengo que tener cuidado. Porque si no le hace retroceder, malo. Muy malo. Esta puerta está abierta ya, porque aquí estaba Lucatiel. Como recordáis, que hay que hablarla para que salga en el torreón de hierro. Así que como tuve que hacerlo fuera de cámara todo esto. Porque era la repetición y me dijisteis eso en el vídeo de opinión. Pues por eso veis la puerta abierta ahora. Vamos hacia aquí. Vale. Y ahora aquí, pues, Spirroon. Te tiras por la escalerita. Haces así. Y, pues, subes la escalera y ya no te siguen. Una vez empiezan a subir la escalera, ellos no la suben. Ahora hay otros dos arriba que a veces ni se dan cuenta que existes. Si se dan cuenta, pues bueno. A ver. Parece que no, ¿verdad? No. Pues vamos a hacernos humanos. Porque ahora voy a invocar al NPC para que me ayude. Esto de aquí. Mira, esto viene hasta aquí, chaval. Es la primera vez que les veo subir a esto. Pero da igual, retroceden siempre. Eso sí que lo sé. Voy a esperar un poquito aquí. Un poquito de nada. Mierda, me están llamando por Skype. Se me ha olvidado ponerlo en ocupado. Así que bueno. Un pequeño fail. ¿Qué se le va a hacer? Esperarse un momento. Ahora vengo. Voy a cortar un momento. Pero vamos, para vosotros va a ser un instante. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, gente. Ya estoy aquí. Estaba... Al que me ha llamado le he dicho que eso, que estaba grabando y todo esto. Pero eso corta un momento. Ha sido un fail mío. Siempre me pongo en ocupado. Y les tengo dicho que cuando estoy en ocupado no me llamen. Aparte, me pongo en ocupado porque así no suena. Pero como estaba... No estaba en ocupado porque se me ha olvidado. Pues me han llamado. Bueno. Entremos aquí. Mejoro de rollos y de tontería. Vamos a intentar a ver qué tal hacemos a este. Porque ya os digo, este a mí no me gusta un pelo, este jefe. No te caigas, oye, cuando se cae. Porque no me deja atacarle. Ahora... Ahora va a saltar y va a hacer un ataque. Así, horizontal. Fácil de esquivar. Normalmente. Vale, aquí lo va a hacer. No tengo ni que morro dar porque estoy lejos. Aquí vamos a darle. Este puede que me dé... Uy, Dios mío, que cerca estaba eso. Dos ataques por aquí. Ey, ese me da. Este jefe está casi muerto. Ya voy a atacarle. Perfecto. Eso es lo que quería, matarlo rápido. Aquí va a ser esto y una de estas. Vamos a esperar a que... El jefe suba aquí. ¿Por qué no? Va a subir ya, creo. Y a dejarme que dé al NPC. A mí no. No caigas, NPC. Vale, eso es lo que quería, que no cayese. Este ataque de dos manos, le odio. El ataque horizontal de dos manos que tiene suele darme siempre. Vale, aquí están los dos. Y a mí no me gusta que estén los dos en un sitio encerrado. Así que lo que voy a hacer, voy a tirar. Y, por favor, NPC. Claro, están enfocando. Entonces he hecho una cagada ahora mismo. Vale, ¿lo tiran? ¿Tiran al NPC, por Dios? El NPC tiene que caer. Lo necesito. Voy a atacarle yo desde aquí a ver si... Alguno decidiera por mí. Vale, se ha caído. Se ha caído, perfecto. Perfecto. Yo es que necesito que estén abajo. Y que solo uno venga por mí y el otro venga a por el NPC. Lo que parece que se está cumpliendo de momento. Así que de puta madre. Atácame, ¿no? Oye, majito, amigo mío. ¡Lol! No me ataca, gente. Que si no me ataca yo no puedo hacer nada. Bueno, voy a atacarle yo a ver si así me veo vulnerable. ¿Qué cojones, loco? Eh, ¿me está atacando a mí? Me está atacando a mí los dos. Hostia, eso es peligro, eh. Van a hacer ataque hitatorio los dos. Tienen un peligro, loco. Vale, uno muere ya. El NPC ha hecho un trabajo impresionante, eh. Normalmente el NPC suele morir. Pero ahí ha hecho un trabajo impecable. Eh, sinceramente. Ahora yo con sobrevivir. Basta. Así que voy a ir de uno en uno. Vale, va a poner NPC. Si va a poner NPC le fundo yo. No, no va a poner NPC. Sí, sí que va, sí que va. Ataque giratorio, cuidado. Vale, vaya, vamos, vamos, vamos. Vamos a darle dos aquí. Tres, de hecho, ya lo matamos. Uh, ha sido bastante fácil esta vez. Ha salido otro sobre ruedas. Normalmente suele haber bastantes fallos. Y por aquí, en una de las paredes ocultas está Hush. O Hush, o como queráis llamarlo. No sé exactamente en cuál, porque... Es que hay muchas, ¿vale? Una era por aquí, ¿verdad? Una era por aquí. Es que hay muchas, muchas, ¿vale? Y yo... En este sitio siempre lo acabo. Dale XXX. Vale, aquí hay una. Vamos a ir abriendo unas cuantas. Ahora por aquí creo que hay otra. ¿Y aquí creo que hay otra? No. Aquí creo que es. Estas paredes que son más rasposas, por decirlo así. No hay más, creo, pero... Pero por si acaso, ¿sabéis? Vamos a darle a todas. Ya no me fío, pero vamos. Yo recuerdo que por aquí no había, ¿vale? Pero no sé. Creo... No sé si se me olvida una pared, una B o algo. En la guía. Es que no me acuerdo muy bien. Pero vamos, creo que no. Vale, parece que ya están todas. Vamos a empezar a coger por los objetos que haya por aquí. Porque ya te digo que no sé en cuál estaba Hash. De hecho, creo que era barrera en español, ¿vale? Aquí había una pared que me olvidé. Pero incluso sabía que estaba y me olvidé en la guía. En fin. Aquí está. Esa es lo que tenemos que coger, yo creo. Por si acaso, vamos... A mirar estas cosas. Aparte, ya que estamos aquí, pues, oye... Que se los cogemos. No estorba. Esto no me mata. Vale, hemos entrado por esta, ¿no? Vale. Ahora vamos a la siguiente. Primero hacemos así. Porque no me acuerdo ya si son cofres trampa o no. Cofres trampa con... Me refiero a mímicos. Los trampa, pues, los esquivo y ya está, ¿no? Pero los mímicos... Ya son otra historia. De verdad, en este no había nada. Incluso al que dieras a las paredes, mirad. ¿Ves? No hay nada. Y en el siguiente sí cabía. Vale. Ahora ya sí. Ya hemos cogido la magia. Y... Ahora... Yo creo que... Es un buen momento para dejar este episodio. Porque lleva ya 31 minutitos, sí. La verdad es que a mí me gusta... Ya sabéis que me gusta que la duración sean 30 minutos. Cuando pasa de 30 minutos ya no me gusta. Así que, bueno... Es el momento perfecto para dejarlo. Espero que os haya gustado el bingo. Espero... Que... Eso, que no os haya sido dura la espera. Vamos, que... Que ya estoy aquí de nuevo con el bingo. Lo siento por haberte dado un poco. Pero tendría que hacerlo fuera de cámara para llegar hasta aquí de nuevo y tal. Y eso es todo, gente. Hasta la próxima. 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 Gracias.